¡Gol! ¡Jol favoriz! Bueno, te gustan, si... ¿Quién es el cambio? Quedido, eh. ¡Eso! ¡Si, si rojos, que estéis todos pichados y no pidéis cambio! ¡Ni uno eh! ¡Cabrones! ¡Jajajajaja! ¡Esto lo rojo, el cuevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Es un cámara del cuevo! ¡No tengo tanto azul! ¡Ahí tiene joder! ¡Ha echado la de peal izquierdo! ¡Que va a sentirlo en plano! ¡Se sabe! ¡Entonces joda! ¡Que está hacía brutal! ¡Joder! ¡Primato punterón! Una vez que pasa bola, ¡guapa! ¡Primato punterón! ¡Que era redonda la broma! ¡Que era redonda! ¡Joder! ¡No! ¡No está cerca! ¡Ahora hay queotena ¡No, no se ve! ¡Ahora joder! ¡Ahora! ¡Ven, a sobre ! ¡Pero corre! ¡Que viene! ¡A debí! ¡Ya hemos superado! ¡Jurter! ¡Suelta! Fuera del juego, loco Fuera del juego Fuera del juego Fuera del juego Fuera del juego Fuera, fuera Dani Dani Un poco hostia Fuera, chavales, eh Aquí, aquí, ahí está La montaña Ya le conoce Por el palo Echando a tres porteros, no por la dos Año Ahí se quedó ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Carri! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! 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 Buenas Evo! ¡Suena! Nosotros tenemos en cuenta Así, ese mostrador Por eso, los podes Por lo por eso de diagnosed ¡Los caros! ¡Los locos. ¡Hostias! ¡Última carisma! ¡Es bien, Josi! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡B Eunzen! ¡B Eunzen! ¡B Eunzen! ¡B Eunzen! Bendy No te mandes la izquierda Si, no te mandes la izquierda No te mandes la izquierda Lecule, lecule Veni tanto Veni Solo solo Mira Garry Mira Garry Cual tu bus Sal 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 Ven a la barilla ¡Vamos a la espalda! Gracias por ver el video 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 Hola